Aprovecho esta oportunidad para saludar al Instituto Nacional de Defensa Civil. Esos 35 años que han transcurrido, donde ha habido muchos espacios de experiencia y que fue creado a través del decreto legislativo el 442 en el año 1987 cuando se incorporó al Sistema de Defensa Civil. Durante estos 35 años y desde siempre he colaborado de forma significativa para salvar miles de vidas, llevar ayuda y generar una cultura de prevención en el territorio nacional. Por ello destaco el compromiso y el reforzado trabajo del equipo de profesionales que están comprometidos con la institución y más que están comprometidos con el juego. Al estar situados en el cinturón de fuego del Pacífico, somos una sociedad que tenemos que aprender a convivir con los fenómenos naturales y sísmicos, tal y como lo hicieron nuestros antepasados. La presencia del INDESI comprometiendo también a estas nuevas autoridades que van a ser elegidas en esta semana entrante. Quisiera saludarles nuevamente y decirles que el gobierno peruano está muy comprometido y apoyar con este fortalecimiento y la institucionalización, no solamente de las políticas del gobierno, sino también de prevención a través del INDESI. Y convoco a las autoridades, a la población a trabajar juntos, porque Defensa Civil... ¡Aguien! ¡Aguien! Dicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú